Un perro de Pomeranian, un antelope, o un bat. La batomía. El número 3. Número 3. Vean como 5 comentarios, David. Diciendo porque en el video que subimos ayer, que fue el del Luz, el día que llegamos, solamente se vio una cama, ¿me entiendes? No, o sea, que hay súper homofóbico en el... ¡Ah, que duermen juntos! Hay gente que ha dormido más amorecha que nadie, están con esa paja de que hay una sola cama. ¿Cuál es el peo? Que hay dos camas, ¿no? Siempre había dos camas, entonces dejen su homofobia, por favor. ¿Ok? Oye, hay una gente que está allá con hijos, con vainas. Chiquillo. El nudo del lobo, putito. Algo que me gusta en México City, de la Ciudad de México, del DF, del CDMX, y yo me aprovecho de eso cada vez que vengo, es que para mí, para mí, para mí, para mí, se lo estaba comentando a Gabriel ayer. Viene siendo como el Nueva York de América Latina. Es donde tú vas a encontrar muchas culturas. O sea, para mí, Nueva York es donde tú vas a encontrar... Es el pedazo de tierra donde tú vas a encontrar más diversidad del mundo. Seguido por México. Yo digo México a nivel de Latinoamérica porque yo no he viajado el mundo entero, ¿me entiendes? Yo nunca he ido a Tokio, no he ido a Asia, en Europa he solamente ido a España. Sé que en España también hay mucha cultura, en Madrid y todo eso. Pero por lo menos de este lado, de las ciudades, dígase Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, México, que van como que son países latinoamericanos. Aquí en México es donde tú vas a encontrar la mayor diversidad. Entonces, cada vez que yo vengo aquí, me aprovecho de eso y como comida diferente. Así que hoy andamos buscando un restaurante dominicano, venezolano, colombiano, para ver qué desayuno podemos encontrar. ¿Sí o no, Gabriel? Sí, una comidita buena, sí, en un corito sano. Hay gente que no entendió el video de nosotros comiendo mango en Instagram. Y gente que, como no vio el video viral que se hizo en República Dominicana con respecto a los mangos, la gente nos decía cosas como que, ah, sí comen mango feo, echenle chamoy, echenle sal. Dominicano, ajá. Pero no, era como un remake de un par de dominicanos que estaban comiendo mango y se hicieron virales, no sé por qué, yo creo que por el chiste. Wellington Q es el campeón. Aquí con mi primo Lucas, tú sabes, comiéndonos un manguito clásico. Qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Mira la mata full de mango. Si tú no lo pudiste ver, ven para que lo vea mejor de cerca. Diste algo, Lucas. No, tú sabes que lo que es, güey. El campeón aquí, tranquilo, en el campo comiendo mango, tú sabes que lo que es. Estamos aquí controlando. Ya tú sabes, estos mangoes están riquísimos. Las mujeres de Higüey que van a comer mango para aquí. Y aquí está lo bueno, en este campo. Así es, así es, disfrutando de este manguito maracatón, un mango clásico como el campeón. Un mango que está bueno y sabroso, te lo dice el mejor, Wellington Q, es el campeón, me quité ya. Marciano Otega aquí, el mejor, el campeón, disfrutando de unos ricos mangos aquí, de Monterrey, para el mundo. Ricos con la mata de mango, miren los mangos ahí. Un campeón. Si tú no pudiste ver los mangos, ven para que lo vea. Aquí está el silla de mangos. Diste algo ahí. Nada, estamos aquí, con un cuerito sano, comiéndonos los mangos que están reclusión. Las mujeres de Monterrey, si quieren venir a comer mango, vengan a comer mango para acá. Los mangos, los mangos, los mangos maracatones, marciano Otega aquí, con un silla magabo. Ya está cerrada con tres candados. Lo que más me gusta de los mercados, ¿cómo huelen, papá? Papá, que todos los olores juntos. Fruta, carne, vegetales, pero que sí planta. Ajá, sábila, mira. Eso no es sábila, güey. Digo, lo que sea que sea eso. Mira la fruta, huele a guayaba, mira a guayaba. No sé cómo se llama eso. Ciruela, zapote, mira. Diablo, loco. Tengo que ir a un mercado en, mira. Bamey. Bamey, sí. Mi padre le dicen zapote. Que no es lo mismo el mondongo de tapachula. Qué tapate chula el mondongo. Ja, ja, ja. A Pomeranian dog. An antelope. Or a bat. De, de número tres. Número tres. Aquí es la pregunta de nuevo. Es una pregunta de movie para ti. ¿Cuál personaje está en Transformers, age of extinction? Maleficent, Bilbo Baggins, Artessa Yeager. Oye, buen amigo. Dilo que increíble. Please say your answer again. ¿Cuál character of the Transformers, age of extinction? Maleficent, Bilbo Baggins, Artessa Yeager. The third one. Will Smith. Will Smith. Anthony Jolie. No. Or Britney Spears. Will Smith. Loquacious. Can you repeat one more time, please? Once again, what word fits this definition? Modest or shy. Deleterious. Loquacious. Or demure. The third one. It's a secret code. Wow. Qué inteligencia. Oíste, la próxima vez que tú vayas a jugar, dime este código secreto. Como para que ya sepa que soy yo. Y yo no sé, o sea, yo no sé, pero dijo, a ti se te ve que tú sabes mucho inglés. Y me hice una pregunta de inglés, de definición. Y la palabra, yo no la había escuchado ninguna, pero yo como que usé proceso de eliminación. Las otras dos. Uso proceso de chinguesomar al que caiga. ¿Qué es lo que pasa? Que andamos con Pato. Y vamos. ¿No sabías que hacía cuál? No. Vamos a Mercado Roma. Esto es Mercado Roma. Wow. Como podrán ver, es bastante más moda. No, un mercado normal como el de Medellín. Este, que sí está hecho por un, este, una empresa de diseño, de arquitectura bien. Y, como se podrán dar cuenta, el mobiliario es bastante moderno, bastante extraño. O sea, que de aquí para allá para adentro son varias cosas, ¿o qué? Ajá, exacto. O sea, todos traen el mismo diseño, pero son diferentes locales. Por ejemplo, aquí hay uno de café, hay uno de tacos italianos, hay uno de burritos de sushi. Hay uno de... Burritos de sushi, güey. Ajá, está muy cagado. Ajá, está muy cagado. Llevamos a Monterrey, luego es 5 horas en el automóvil, gracias México.